Aparecer por otro medio y hacer situaciones que realmente hacen meter la pata. Ahí hemos visto que ha metido la pata Mario Brunemont. Un embajador, comportarse en otros países, tiene que someterse a las reglas políticas del juego de otros países que tienen políticas más serias y muy diferentes a las de Bolivia. Entonces, la Cámara de Diputados de Paraguay, en forma unánima, me ha decadado a persona no grata al embajador boliviano. Y nuestro hermano Canciller ha tomado una decisión de poder retirar el cargo al hermano Mario Cronenbol. Entonces, él sabe lo que hizo. Con situaciones del tema no se puede jugar, ¿no? Mucho menos en otros países. Nosotros consideramos que ha tomado una buena decisión nuestro hermano Canciller.